Comuna de San Joaquín, Gino, vamos a regresar contigo en instante, está instalando, por supuesto, nuestros equipos que ya están viajando por donde está la noticia. Conversamos nosotros con Alfonso Campuzano, sanógrafo de la Universidad Andrés Bello, pero también con Marcelo Lagos y con Cristian Gierren, quienes se encuentran en Arica, a propósito de un sismo que se acaba de sentir. Fueron dos sismos, Karen, y ya los mide Sismología con minutos de diferencia, a las 8 con 26 minutos, el primero 82 kilómetros al noroeste de Iquique, su epicentro, magnitud 5.4, y solo 6 minutos después, a las 8.32, un segundo sismo, magnitud 5.5, según la información que entrega Sismología. Hablando, Mauricio, probablemente réplicas del 6.1 que se sintió ayer a las 15.20 de la tarde, Marcelo, Cristian. Sí, Karen, y es por eso que hemos estado en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Arica, la región de Arica y Parinacota, compartiendo también con la gente la percepción que tienen de estos movimientos telúricos y justamente algo se sintió acá en la arena, estamos a 500 metros de la playa, con estos dos últimos movimientos telúricos, réplicas, suponemos, desde el día de ayer en Marcelo Lagos, tú también, algo se siente, estamos en arena, obviamente, en una zona de edificio, de vivienda residencial, obviamente, se siente de una manera muy distinta. Sí, de acuerdo, pero este tipo de significado, la verdad, se acompaña a la comunidad de Arica hace varios días ya, y no solamente Arica, Pizagua, Iquique, ciertamente, y todo indica que va a continuar. El patrón, claramente, es de que estamos ante una secuencia de eventos que se han desencadenado desde el 16 de marzo y la actividad, bueno, sigue. Por ejemplo, Mauricio Dutamante estaba dando las horas de diferencia en este canto, los minutos de diferencia de estos dos movimientos telúricos, Mauricio, si se lo puede repetir a Marcelo Lagos, porque eso llama poderosamente la atención, que se produce un sismo superior a 5, aproximadamente, a escasos minutos, uno superior a 4. Totalmente, bueno, ten en cuenta que el evento del sábado, que fue un 5.8, luego el domingo tuvimos un 6.1, y la distancia epicentral entre ellos es casi mínima, es casi el mismo lugar. Están todos concentrados en una zona que son del orden de 100 kilómetros de longitud, por 50 kilómetros de ancho, se están concentrando los eventos, están pasando cosas, y todos están concentrados frente a las costas de Iquique y Pizagua. Lo escuchamos, Marcelo Lagos, muchachos, todavía en el estudio. Así es, bueno, preguntarle justamente por esta zona de ruptura, nosotros sabemos que en el norte, el área, 500 kilómetros por 150, se desplazarían las placas, ¿no es cierto?, estos 9,5 metros que es lo acumulado. La zona de ruptura está justamente en el mar, y por eso sería la principal preocupación, Marcelo. Más que en el mar, la verdad es que la zona de acoplamiento intersísmico, o sea, la zona donde las placas de Nazca, que es submarina, que es la placa continental sudamericana, están acopladas, pegadas, tiene una componente que va desde la trinchera, desde la fosa, que es la zona de contacto, o la zona de subducción marina, entre la placa de Nazca y Sudamérica, hasta más o menos la profundidad. Está temblando, Marcelo, en estos momentos, esto va a ser posteriormente señalado y informado por simbología, pero en estos momentos se nos movió un poquito la arena, uno siente el barbén cuando estabas hablando. Sí, eso es cierto. Ahora, el tema es de que cuando hablamos de una ruptura con componente de formación de fondo oceánico, es porque ciertamente la zona que puede desplazarte involucra fondo oceánico, y eso va ciertamente desde la trinchera o fosa hasta más o menos la isolínea de profundidad, menos 50, menos 60 kilómetros, que coincide más o menos con la línea de costa. El largo de 500 kilómetros, la verdad es que es en el escenario que rompa gran parte del segmento, donde no ocurrió un terremoto desde 1877, evento, y cuando ocurrió, por ejemplo, la historia describe en detalle el impacto que tuvo en la bahía Talcahuano. La verdad es que tsunamis históricos a finales del siglo XIX, en esa época Chile y a la República, teníamos periódicos, hay fotografías, hay registros, y claramente todo lo que mira hacia el norte, dado que este evento sería en el norte, está altamente expuesto a la amenaza de un tsunami también potencialmente generado en el norte de Chile. Marcelo, sabemos que estamos en un país sísmico, pero el punto es, respecto de lo que ha ocurrido ahora último en el norte, saber si lo que estamos registrando son réplicas de un sismo mayor, ¿es esto ya algo fuera de la normalidad, o estamos directamente frente a un enjambre sísmico que puede estar anticipando algo mayor? Mira, más que, primero que nada, no, no, descarto lo de enjambre, porque claramente tenemos eventos de diferentes magnitudes, y todo se desencadena a partir del evento 6.7 del domingo 16 de marzo. Posterior a ello, han ocurrido numerosas réplicas, pero dentro de estas réplicas, incluso han ocurrido algunas con magnitudes superiores a 6, y estas han desencadenado más réplicas. Lo que está ocurriendo, ciertamente, es que las réplicas, después de un gran evento, se deben atenuar con el tiempo, y en rigor la cosa está extendida por un tiempo superior, pero nadie puede ser categórico con lo que está sucediendo. Hoy día yo diría que más que un enjambre, estamos ante una secuencia de eventos concentrados en una zona geográfica definida, de 100 por 50 kilómetros, frente a las costas de Iquique y Pizagua, y sencillamente lo que se puede hacer con propiedad es caracterizar, describir lo que está sucediendo, pero la verdad es que nadie se puede anticipar lo que viene. Sin embargo, la cantidad de energía acumulada en el norte de Chile, la historia de terremotos y tsunamis, nos invitan siempre a estar preparados ante la probabilidad de que ocurra un gran terremoto con tsunami, como siempre ha ocurrido. Sí, Marcelo, pero lo que sí los expertos, bueno, cuando me llega la confirmación de un 5.5, tú hablabas recién, Gerland, de un movimiento que estaban sintiendo, entiendo que es un 5.5, o esta es la información de las 8.32, del último que se vivió, recordemos que dos recientes, 8.26, 8.32. Y los otros son de las 8.40, más o menos. ¿De las 8.40 te llegó el...? No todavía. Todavía no ha llegado la magnitud, estamos informando lo que está pasando en vivo y en directo. Preguntante, Marcelo, porque algunos expertos, pero leí al profesor Barrientos, leí al profesor Pardo, y varios expertos, hablan de que es raro que el movimiento de la semana pasada, el fin de semana pasada, genere tantas réplicas y que lo más probable es que esto puedan ser antecedentes, estos movimientos, precursores quizás de algo más grande. Sí, totalmente de acuerdo. Es un comportamiento particular y podría ser la antesala precursora de un evento de mayor magnitud, pero podría que también esto pare unos días más y no pase nada. Nadie puede ser categórico. Ahora, si hacemos una analogía, por ejemplo, con 1985, días antes, dos semanas antes del terremoto del 3 de marzo, ciertamente comenzó la actividad frente a las costas de San Antonio, que se encadenó un terremoto. Otro tema importante, Marcelo, por ejemplo, el tema de la prevención, el tema de cómo la ciudadanía se prepara para enfrentar un evento de gran magnitud que podría ocurrir en este conflicto, no lo podemos predecir. Pero, por ejemplo, Iquique, cuando viajamos la semana pasada nos dimos cuenta de que en todas las azoteas de los edificios altos de la ciudad del borde costero están estas sirenas y altavoces que obviamente se activan cuando hay un movimiento de gran magnitud y además se da la alerta de tsunami. Acá, en todo el borde costero de Arica, no existen estas sirenas, no existen estos altavoces para informarles a la ciudadanía y estamos en una zona inundable, claramente, es ahí donde también se tiene que apuntar el trabajo. Sí, bueno, hay que entender que una medida como la sirena ciertamente es una herramienta que ayuda para confirmar que el tsunami ha sido generado, pero la verdad es que la sirena cumple la mejor función cuando el tsunami viene de lejos o viene de una región distante. En el campo cercano la principal alerta es la señal de la naturaleza, el movimiento, el terremoto, incluso puede pasar como pasó en Tocopí, ya que las sirenas no se activaron para el evento importante de la zona semana. Oye, Marcelo, 5.6, el sismo que sentimos en vivo y en directo acá desde la ciudad de Arica a las 8.40 minutos, que fue hace nada más 5 minutos, estábamos en vivo, Julián, 5.6 es el último sismo, o sea, hemos tenido ya una escala de 3 sismos seguidos superior a 5 grados. Oye, lo otro, Cristian, disculpa, Marcelo, también, son prácticas, los últimos 3 sismos, 3 sismos que se sintieron con minutos de diferencia, prácticamente todos en el mismo lugar. La estación de referencia es una estación sismológica que hay en Iquique, 87, 82, 92 kilómetros al noroeste de Iquique. Ustedes ven ahí la información que entrega el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, 5.4, 5.0, 5.6, y todos, Marcelo, además, con similar profundidad, entre 30 y 35 kilómetros. Del tiempo que llevamos juntos, me parece, a lo menos, poco usual que haya 3 sismos de esta magnitud en tan corto periodo de tiempo. No sé qué interpretación tienes tú de esto. No, totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Ciertamente la concentración de eventos coincide con todo lo que está ocurriendo con esta secuencia de sismos importantes frente a las costas de Iquique y Pizagua. La verdad es que es una explicación de qué está ocurriendo, categóricamente yo creo que nadie la puede dar. Por ejemplo, Mauricio Bustamante, se debe recordar lo que pasa, por ejemplo, en Navidad, que se dio un fenómeno, en Navidad estamos hablando del sur del país, que se dio una seguidilla de movimientos telúricos, empezó con uno fuerte, posteriormente fue en descenso, pero con réplicas que duraron aproximadamente 4 días. Esta situación y esta realidad y este fenómeno que enfrenta la gente del norte, del norte grande, es muy distinto. Llevan ya semanas sintiendo movimientos telúricos intensos, de mediana intensidad, pero que no los dejan dormir, que no los mantienen tranquilos, que están alero de forma permanente, Julián. Sí, Marcelo López, Cristian de Radio Paulina de Iquique, está justamente en línea. Marcelo, gusto saludarte, buen día. Para preguntarte justamente cómo ha vivido la población esta seguidilla de sismos allá en Iquique. Bien, hola, un gusto. Escuchamos, Marcelo. Marcelo, vamos a tomar el contacto con Marcelo. Oye, profesor Campuzano, preguntarle por el comportamiento de las aguas con respecto a cuando hay un movimiento como este, digamos. Depende del tipo de movimiento que se genera, digamos, en ese momento vertical, en ese momento horizontal y dónde se produce. Mira, la verdad es que hay dos tipos de ondas fundamentales, que son las ondas transversales y las ondas longitudinales. Uno de ellos se transmite al agua, que son las ondas, digamos, longitudinales. O sea, es la magnitud y el tipo de movimiento. El tipo de movimiento. Eso es lo único que se percibe en el océano. Bueno, la otra parte queda relegada. Ahora, sin embargo, a mí me tocó vivir la experiencia de un sismo a bordo de una embarcación y efectivamente se siente exactamente igual que en tierra. Se siente igual. La verdad, se siente muy parecido. Ahora, lo que es relevante no es eso, sino que es cómo se va a distribuir la energía en general en nuestras costas y en las costas de Perú. Hay que considerar que, tal como decíamos, lo que terminamos recién en el momento en que estábamos, se interrumpió por el incendio, todo aquello que esté orientado hacia el norte va a tener un mayor problema que aquello que esté orientado hacia el sur. ¿Por qué, profesor? Bueno, básicamente porque la onda del tsunami se va a propagar desde el norte hacia el sur, lo que nos interesa a nosotros. Tenemos una pizarra ahí al lado, no sé si usted nos puede ayudar, porque si pudiéramos dibujar, por ejemplo, lo que pasó en 2010, uno de los eventos que llamó la atención es que, para quienes conocen la zona, Talcahuano-San Vicente. Entonces, las olas llegaron desde el norte a la bahía de Talcahuano, pero la vecina bahía de San Vicente prácticamente no sufrió daños porque está mirando hacia el sur, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, supongamos que esto es Ariquequique, esto es Talcahuano. ¿Cómo es Talcahuano? Básicamente, una bahía de este estilo, ahí la península de Tumbes, perdón, la isla Kiriquina, la península de Tumbes, y tiene una forma de este estilo. Prácticamente es un rectángulo. En este rectángulo, las ondas se comportan exactamente igual que el sonido de una guitarra, vale decir, se amplifican. Y esa amplificación hace que normalmente este sector tenga alturas, digamos, de tsunami, mayores que las que existen en otros lugares que no tienen este encierro. Claro, ahí la hora llegó desde el norte a sur. Y queda atrapada, ahí empieza a rebotar aquí, y ese rebote empieza a acumular más energía. Y yo le decía San Vicente que queda un par de cuadras, digamos, en el sur. Inmediatamente acá, en todo caso queda algo más protegido. Profesor, sin embargo, la península de Yico, por ejemplo, todo lo que dice la relación con el fondo del Golfo, ese sí también va a quedar afectado. Precisamente, profesor, frente a eso que usted está explicando, ¿qué pasa en Iquique? Porque Playa Cabancha es así, y la Playa Brava como que es un poco... Como que también se genera algo similar a lo que ocurre en Tacabuano. ¿Le parece si no contesta eso a la vuelta de la brevísima paso comercial? Estamos en Arica, estamos en Iquique, está además Iván Torres, usted lo ve sentado allá, porque vamos a conversar con este oceanógrafo y también con Iván sobre si va a ser o no un año lluvioso. Varios temas para la vuelta de esta brevísima pausa comercial, no se vayan. Mucha información que entregarles, hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos al matinal de Chile. No se vayan. Hay quienes corren para competir. Nosotros lo hacemos para sentirnos bien. Y en Salcobran, eso es lo que más nos importa.